Otro éxito que tenemos por ahí, senderito de amor, ¿quién no ha oído senderito de amor? Esto se dice así, éxito Allá para Chiqui Sax Y ahora sí que un buenito, agárra el cartoncito A ver si pega el chicle Un amor que se me fue, y otro amor que me olvidó Por el mundo ya voy penando Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdí a su nido, sin hallar, abrigo y el sol y tuve Pobrecito que perdí a su nido, sin hallar, abrigo y el sol y tuve Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor Sin ti, he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Y con esta canción saludamos a Nacho, Julián y Antonio Los tres grandes, pero grandes magallones Caminar y caminar, ya comienzo a oscurecer Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor Amor, senderito del alma, que vive en mi corazón Amor, senderito del alma, que vive en mi corazón la calma, senderito del alma, senderito de amor, sin ti te he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor.